Cocinas Alemanas y China presenta Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo Esta es la información estatal El gobernador Carlos Joaquín expresó hoy que al convertir a Chetumbal en zona libre es posible reactivar la economía de la zona sur del estado y avanzar en cerrar las brechas de la desigualdad en relación con la zona norte Por decreto presidencial, a partir del 1 de enero del 2021 en Chetumbal se van a aplicar cuatro nuevas reglas como lo son exención del impuesto general de las importaciones exención del derecho de trámite aduanero reducción del IVA del 16 al 8% y reducción del ICR del 30 al 20% El gobernador de Quintana Roo explicó que esto implica nueve grandes ventajas tanto para el pequeño empresario como para las grandes compañías creación de grandes centros de compra instalación de nuevas industrias maquiladoras procesadoras y de almacenamiento crecimiento del poder adquisitivo de todos los ciudadanos más ingresos, empleos y salarios crecimiento de la economía local y pequeñas empresas más productos a precios bajos mayor competitividad en todos los sectores la disminución del IVA y el ICR implica ahorros inmediatos para los comercios y los consumidores más productividad mayor intercambio comercial con otros países mejorando las relaciones de importación y exportación mayor inversión extranjera con la disminución del ICR aumenta el atractivo para que empresas extranjeras instalen sus unidades productivas en la región y reducción de trámites con la disminución de aranceles también se eliminará la burocracia y en el comunicado técnico diario concorta las 13 horas del 2 de diciembre se tienen 12 mil 482 casos negativos 420 casos en estudio y 14 mil 527 casos positivos con 11 mil 967 recuperados y mil 949 defunciones con 448 en aislamiento social y 163 hospitalizados con una velocidad de crecimiento de casos en la zona norte del 0.20% y en la zona sur del 0.21% y en el municipio de Benito Juárez en el marco del día mundial de la lucha contra el sida y con el objetivo de aumentar la conciencia sobre la enfermedad combatir el estigma asociado y mejorar la educación sobre el VIH el Ayuntamiento de Benito Juárez llevará a cabo de manera gratuita la campaña de detección rápida hasta la prueba el Secretario de Desarrollo Social y Económico Adolfo González José informó que a través de la Dirección General de Salud y los servicios estatales de salud realizarán estos exámenes durante el mes de diciembre mediante citas previas indicó que del 1 al 31 de diciembre en las oficinas de la Dirección General de Salud ubicadas en la avenida Costa Maya Supremanzana 228 Manzana 1 Lote 2 aplicarán estos exámenes para la ciudadanía en general dijo que para la aplicación de las pruebas pueden acudir en un horario de 9 a 16 horas por lo que se requiere apartar el espacio marcando el teléfono 99-88-84-3000 en horario de atención de lunes a viernes de 9 a 16 horas ADO Aeropuerto estrena nuevas unidades que contribuyan a una movilidad eficiente con la finalidad de ofrecer un servicio cómodo y seguro para los turistas que visiten Playa del Carmen y sus alrededores Francisco Javier López Reyes Director General de Turismo Municipal así como Manuel Gutiérrez Sola Director Comercial del Grupo Aeropuerto del Sureste a Sur y el contador público Jorge Pérez Pérez Director General del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo y del Ingeniero Julio García Flores Gerente General Región Caribe en Mobility ADO realizaron la presentación de 18 autobuses modelo Irizar I6 que entre otros atributos cuenta con mayor separación de asientos y un nuevo sistema de ventilación necesidades que se adaptan a las nuevas normas de seguridad sanitaria establecidas en el Estado de Quintana Roo por su parte García Flores mencionó que ADO Aeropuerto permite la conectividad entre los atractivos turísticos de la zona de Cancún y las nuevas rutas que parten del Aeropuerto Internacional de Cancún a Playa del Carmen por lo que en su papel dentro de la reactivación económica y turística de la zona resulta fundamental contar con estas unidades que permitan satisfacer la demanda de igual manera aseveró que el compromiso de Mobility ADO seguirá en el camino de apostar por una movilidad responsable acatando los más estrictos protocolos de higiene y seguridad sanitaria y para mañana en el pronóstico del tiempo tendremos una temperatura máxima de 27 grados centígrados con una mínima de 23 grados con una humedad del 78% con probabilidad de llover del 50% y con una no bocea del 20% esta ha sido la información más relevante del día de hoy que pase usted una excelente noche Cocinas Alemanas y Sina presentó ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.